Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuando veis este vídeo, hoy estamos en Jenshin Impact. Pero, ¿tú no grabaste Jenshin Impact hace un año? Pues sí, pero hubo un grupo de gente, amigos sobre todo, o quiero de verdad, que me dijo Pero es que no has mostrado nada del juego, entonces dije, pues venga, vamos a mostrarlo. Y no sé, empezamos desde que encontré a Amber, en lo de la comida de emergencia, hasta la sección de extras, y ahora vamos a ver qué nos toca. No he jugado nada, solo he visto a gente jugarlo, un poco, porque tengo un grupo de hermanos barra familiares, Que le gusta mucho este juego, así que no... Ah, se puede correr así, vale. No he jugado nada, pero bueno, vamos a... esto no funciona. Círculo, ah, vale. Esto se me corta la pantalla por abajo, creo. Pero, ¿cómo funciona esto? Ah, chat. Vale, estamos en la plaga del principio. Yo quería llegar a Monzat. Apareció un dragón súper chulo. ¿Qué es eso? Un lagarto. Un lagarto... Un lagarto cornudo. Bueno, ya le ha puesto los cuernos a su pareja, pobre. Parejita. Esto es la actualidad de la última de Jensen Impact. Pero, como podéis ver, yo sí estoy al principio, así que no tengo ni idea. Es que, me acuerdo que se pudieron usar esos puntos, pero no tengo ni idea cómo. Esto es lanzar magia. Vale, no quiero no mostrarles nada del juego. Quiero mostrarles muchas cosas. Como si supiese que... Como si supiese a dónde tengo que ir. A ver. ¿Cómo se abriría el mapa? Ahí. ¿A dónde tengo que ir? Imagino que a esa cosa. Maximizar. Lago estelar. Bosque susurrante. Mondstadt. Pues... Montañas. Porta-tormentas. Sé que el mapa es súper grande. Súper, súper grande, pero... No tengo ni idea a dónde tengo que ir. Progreso de exploración, 8%. ¿No habría una forma de hablar con los personajes? Amber, dime cosas. ¿Qué he hecho? ¿Qué es eso? Ah, tiras un muñeco de ti mismo. Vaya ególatra. Ay, me encanta que tenga arco. Pum. Vale, pues esto va a ser una media hora intentando... Tengo el... No. ¿Cómo se salta? ¿No salta? Ah. Tengo el... Ah, no, no lo tengo. El ala delta no lo tengo. Tengo un rango bajísimo a mentirero. El caso es que si hubiese jugado hace poco... Podría conseguir a Aloy. No lo conseguí. Me enganché muchísimo al Horizon después del gameplay que hice. Y esto no va a ser un... Voy a jugar mucho. No lo sé. Sí que es un juego súper, súper adictivo. Tiene una música encantadora. ¿Qué es esta cosa azul? Conocimiento y exploración. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué eres? Ah, tú. Voy a por ti. ¿A dónde vas? ¿Qué es esta casa? Una cosa azul. Ah, y mejor es algo importante de la historia. A ver. Yo la sigo. ¿Qué es? Ah, un cofre. Un cofre. Un cofre justificado. Este mundo también está respondiendo a mí. ¿A mí me ha respondido a mí? Hmm. Tengo una pregunta ahí arriba. No sé cómo se llegara hasta ahí. Ah, mejor tengo que ir a Monza. ¿Dónde estaba él? Aquí. ¿El lago esterar? ¿No puedo hacer una señal? En el mapa se ven cosas. Hay una exclamación ahí. A lo mejor quiere decir que vaya para allá. Bueno, vamos a recorrer esto Bueno, no hemos quedado sin la barra Ve al lugar indicado por Amber Con tu ayuda completaron la misión abrir y cerrar los ojos Lidados por Amber, Paymon y tú llegaron sanos y salvos a la ciudad de Libertad, Monsla Entonces tengo que llegar a Monsla, efectivamente Pues vamos para allá No tengo una forma de transportar Ah, diálogo Partir, bendición de la estatua Ah, poder de regeneración Regenerar automáticamente al acercarme Pues eso Así que te curas la vida con eso Vale, pues sigamos por aquí Vamos a ver ¿Qué es eso? Ah, parece un goblin de esos Vale No, no se que estoy haciendo Es para distraer, creo O ataca Tú, dispara No, no dispara Es re bueno No A ver Otro personaje, otro personaje Aquí Círculo No se le dispara las flechas ¡Fuerza! ¡No! ¡Tú, dispara! Experiencia 10 Algo brilla Una manzana ¡Cofre común! ¡Cofre común! ¡Cofre común! Consejo de rante Tenemos que ir a esta ciudad De las puñetas ¡Sol! ¡Setia! 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 Imagino que es una especie de seda. Vamos, que no quiero que se me pase el gameplay fuera y que aparezca otro comentario así. Vamos a ver si llegamos. ¿Qué es esto? Mi tesoro. Hay unos gravatos en el letrero de madera. ¡Mi tesoro! Ok. Hay más bichos, nivel 1. ¡Moré! ¿Debería ir nadando? Es que... No tengo la la delta, creo. A ver... Hay una... Por aquí no. A ver, vamos a usar el mapa. Vale. Aquí hay un puentecito. Vale. Wii. De nada. Espero subir este video pronto. Ay dios, que me caigo. Que me caigo, que me caigo. Y... bueno os acordáis que dije que tenía un trabajo pues ya no lo tengo pensaba hacer un vídeo en plan diciendo mira lo he perdido pero pero bueno pude hacer el sorteo eso es lo bueno ahora me toca buscar ahora me tocará ponerme a buscar más cosas he dicho quiero hacer un coso de esto vamos a ignorar los personajes y a correr todo lo posible como se corría a r1 ya vamos a seguir por aquí por aquí ah vaya hay una cosa de color dorada que me indica donde tengo que ir imagino vale donde será ahí arriba pues como un loco en mitad de una ciudad va y te pone a subir por los muros como si puede ser normal no no pero no hay no 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 ¡Pero que viene para la puerta! ¿Then?! ¡Pero! ¡Que grande! ¡Pero que raro! ¡Pero que hay que subir un poco más de la escalera! ¡Pero que no está tan lejos! ¡Pero que existe! ¿Dónde? raro En la calle En la calle Ay. ¡Ah! Pues nada, aquí mismo. Este no. Entonces, yo te quiero darlo. Un planeador. Gracias por hacerme algo antes. La policía principal es así, y se alucina el cielo. Todos están viviendo como el mundo. Todos ellos están usando esto, ¿verdad? Yo me he traído aquí, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Es muy duro, ¿verdad? El風 es el mundo del mundo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos a probarlo! El ejercicio es muy sencillo, pero... ¡Suscríbete! usar el botón del planeador ah vale avanza x wow tengo alitas creo que es porque trataban por jugar no creo que el planeador eran de alitas ah la idea es que llegara ahi pues vale me he recorrido toda esa zona para tener que bajar ahi pues vale oh dios mío oh un dragón un dragón tío ay que mono que es dios ¡Suscríbete! Si te llegas a tener el planeador estaría muerto. Ahora pone persigue el dragóncito. No lo creo, pero quién sabe. El conocimiento es poder. ¿Ahora? Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. No. No, no. 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 No, no. 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 Mejor. No. Tiene que atacarla en plan naves, jajaja. ¿Pero qué es esto? ¿Es un fogo de naves? Qué curioso, la verdad. No sabía que... Me estás recordando un poco a Tozo. Tiene que atacar al dragón. No he esperado para nada una fase en plan naves. Para nada. Aunque ha faltado que el dragón respondiese tirándote fuego. Tenía gente teniendo que esquivarlo. Pero... No, porque ahora está bien. Porque han negado. Hola, soy... Un tío, soy... No, tío. Tío, hace que pavos. No, pero... No, no, no. Ya sé. No, pero... No, no... Este es el Gaiya, es el ejército de nosotros. Este es el... eh... eh... el antiguo lugar de viaje... ¿Dónde está el antiguo lugar? Oh, es que es el flipado Oh, vaya Que mal momento, he visto un dragón Un dragón y encima un pedazo de dragón Y ahora hay, 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 hay tormenta Como mola Siento que también yo, ¿no? ¿El conflicto de la muerte y el asesor? ¿Por qué? No sé por qué hay que buscar un dragón Pero... Hay que llamar a quien y al rato No hay que decirle a nadie Ah, por eso No olvidenle Que por qué Por ejemplo, me quedé sin un ojo porque estaba pintando un dibujo en un pergamino. Iba a sacarle punto a la pluma y entonces... ¡Aaah! Nada de broma. Imagino que te lo explicará después. Por lo tanto, a la presidencia de la bandera de los soldados, le damos a la ley. Bueno, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. No fue nada. ¿Dónde está la recompensa? ¿Dónde está el plato del mundo? He oído hablar de ese plato. En el momento de la guerra de los soldados, los ciudadanos han visto todo el trabajo de ustedes. El compañero de la compañera también tiene un interés a ustedes, pero... ¿Puedes venir a la presidencia de los soldados? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No puedes venir a la receta de los soldados, los soldados? ¿Qué pasó? de los dominios, etc. Vale. ¿Pero cómo se... se encuentra el armario? ¿Dónde está el armario? ¿Eh? A ver. Aquí. Armario. Ahí está. ¡A la R3! ¡Planeador! ¡Ah, qué guay! La verdad es que estas molan muchísimo. Vale, me quedo con esa ala. Pues nada, vamos a irnos a donde sea. Hay un punto amarillo ahí en el mapa. Vamos para allá. ¡Hemos avanzado en historia! ¡Háis visto avanzar en historia! ¡Yay! Vamos a ir para acá a la sede. La verdad es que mirad el pedazo de tiempo que hace. ¡Mirad qué guay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me acaba de meterlo con el ojo! Si se pierden algunos fragmentos de diálogo es que estoy en plan nervioso por si se pierde lo que es el vídeo porque la última vez que jugué se me perdieron algunas partes. Así que bueno, vamos a entrar. Parte grande, no parte pequeña. Hablar con Paimon. Entrar a la sede de los caballeros. ¡Venga, Paimon! Esto es la sede de los caballeros de Fabius. Entremos a ver. Vale, vamos. Un guerrero experimentado utiliza el terreno en las salvaciones del campo, haz batalla a su favor y emplea ataques descendientes para sorprender a los enemigos. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Por qué soy un guerrero experimentado? ¡Ah! 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 Esa es la próxima era la fortuna! E 가운데!! ¡Ah! La battlesっぱedad y la avana cada año! El fin del mundo beneficiara parte Cachorro, no abominimiento. justificaba que la alternativa experimentais, ¿no? Y no recomiendo que la hermosa panura. Ajá! ¡Socorro! Por otro lado, el mundo ahora... ...el proceso de ruido y el movimiento de la gente... ...se convirtió en un poco de ruido como un gato de gato... A mi gato no le toques. Me voy a dejar de seguir dando la comentación. Me parece que es lo que dicen. Me parece que es lo más difícil. Mi piel y mi piel... ...es un poco malo. Si no, no lo que sea, ...y si no, te lo que sea, ...y si no, La posada de los que se han hecho, es una forma más rápida para que los que se han ayudado a ayudar a los que se han ayudado 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 a los que se han ayudado. ¡Soy, sabrosa! ¡Nosotros también deberíamos dar la mano! Entonces, ¿qué tal si se ha hecho para hacer una posada? Fuuma a la otra. Trabajaron a ser una de las principales graves a la tierra. Y es que se elante de la tierra de la tierra, por eso que fue la esperanza de la tierra. Y helvanse con ella a la luz a su rato, el centro de molestado se ha olvidado. ¿Trabajaron? ¿Dog? O que... Fue una de las cadenas de la tierra, ¿verdad? Fuuma a la tierra se le va a causar el valle de donde esta tierra se le quedó el poder. Así que hay que completar los cuatro templos para hacer que el dragoncito sea más débil y así espero que no reventarlo. Hacernos amigos del dragoncito, por favor. Nosotros los objetivos son los cuatro templos de la tierra. Y el cuarto. Y el cuarto. Y el cuarto. Creo que todos se han entendido, pero... Porque el cuarto fue destruido. No lo sé, pero... No lo sé, pero no lo sé. No lo sé. Es algo que solo los lugarenos saben. Todos los lugarenos. El tiempo está en la medida. Ahora que el fuego se ha caído en la tierra, no solo para defenderlo. Antes de que este desbloqueo se amplio, vamos a ir hacia el desbloqueo. ¿Puedo decir que no hay problema? 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 Que el propio río estaría... Gachapon... ¡Ah! Y me han dicho que la primera vez que se hace Gachapon salen cosas chulas. ¿Será verdad? No será verdad. Hablar con... Lisa. No. Amber, no. ¿Cómo se ha girado hacia abajo? R3... Ah, vale. Kaella. Kaella, ¿hablas tú? Es decir, te caes ya. Tengo que decir que no hay problema. ¿Qué es lo que nos ha aprendido? ¿Cómo aprendiste a volar? Tengo que hablar de la unidad. 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 Es un parche de ojos y tú no has respondido lo que es el planeador. ¿Todo los caballeros son tan estrictos como Amber? El tesoro de Amber ha dicho que me confundió lo que es tuyo. Es solo que ella le hacía la responsabilidad. Si. 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 Siempre que voy a ir a la cabeza, y siempre que me voy a decir que están en el momento en que yo estoy en el momento de estar en el momento en que me voy a decir. ¿Lisa es el de la biblioteca? ¿Tienes que preguntarme sobre los monstruos? ¡Cantosa chica! ¿Puedo usar el planeador en el jardín? ¿Puedo usar el planeador en el jardín? ¿Puedo hacer trabajo en la biblioteca? No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Cuándo me ha ofrecido ese trabajo? Oye, esas cosas que brillan son... Ah, sí... Son para conseguirlas... ¡Hala! ¡Os robo todos los libros! Algún día, en algún momento me los leeré, que os mola leerlos en plan tranquilo... Ah, aquí hay más cosas... ¡Los llevo todos! No, no, no... Adiós... No, no, no... Adiós... No, no, no... No, no, no... El planeador es más peligroso, así que... Y cuando lo consigues al final, sucede algo que no esperaba nada, no voy a haceros el spoiler, pero me quedé, what the fuck, en fin, el menú, ay, no, 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 vamos a tirarnos al gacha, aquí, deseos, pedir 10 deseos, eh, no, ¿qué es esto? A ver, ¿pedir 10 deseos? No, 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 no Hemos desbloqueado dos personajes ahí por toda la cara. Vamos a ver... Esta parece médico. Ah, hace música. Elemental de agua puede ser. Y esta es... Eh, no. Bárbara. Círculo. Una tía con una espada muy grande. No se si son muy buenas. No se si son muy buenas. Ni creen que los mejores son de cinco estrellas, pero bueno. Estos son los personajes que he conseguido. Noel y Bárbara. Me parece un poco. Creo. En fin, esto va a ser todo. ¿Habéis visto un poquito más? ¿Habéis visto un pequeño vistazo más de lo que es el juego? ¿Habéis visto un poquito más de verdad? Porque... No visteis nada realmente en la otra. Visteis muy poco. Visteis en la ciudad. Hablar con los personajes y demás. Ahora es cuando empezaba emocionante. Pero... Se acaba el gameplay. Se acaba el pequeño vistazo. Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que brilla? Un piñón. ¡He conseguido un piñón! ¡Yay! No puedo. No puedo pasar nada sin giro todo el rato. ¡Yay! Así que espero que os haya gustado este pequeño vistazo otra vez. Es como se llama la sección. Cuando se refieren los pequeños vistazos. Voy a demostrar un poquito más del juego. Y yo qué sé. No creo que vaya a engancharme. Porque... Tengo muchos vicios ya. Pero bueno. Si os voy enseñando poco a poco el juego. Anualmente. Poco a poco. Ahí está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente aventura. Comparte y gana 20.000 mora. ¿Para qué quiero las moras? Es broma. Sé que... Sé que es el dinero del juego. Escena extra. Hablar con Wagner. ¿En qué puedo ayudar? Busco un arma. ¿Puedo hacerte...? Puedo hacerlo bajo pedido. ¿Puedo hacerlo bajo pedido? Por supuesto vendimos armas. Las hacemos por encargo y las refinamos. En todo eso consiste el trabajo de un herrero. Solamente necesitamos minerales. ¿Dónde puedo obtener los minerales? Están por todas partes. Parece que estás confundido a pie. Y si te digo dónde poder encontrar un pedazo de hierro cerca de aquí. Si puedes traerme el hierro te iré a forjar lo que necesites. Excelente. Gracias. De nada. Bueno. Sigo con lo mío. No. Oye, Noel. Oye, Noel. Oye, Noel. ¿Estás andando con tacones? ¿En un mundo en plan fantasía andando con tacones? Ok. En fin. Esto es la escena extra. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente aventura. Leila. Leila. Loja. 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 Gracias por ver el video.